Buenas tardes a todos y todas en esta experiencia que estamos viviendo a nivel mundial por el tema del coronavirus. Quiero compartirles una meditación para que entendamos que necesitamos modificar nuestra conciencia y entender que esta conciencia tiene que ver con una vida mucho más plena, sin tanto correr, sin tanto discutir y pelear, sin tanto estar siempre angustiado o creyendo que falta algo más para obtener. Entonces, esta pandemia nos está dando la posibilidad de que todos miremos un poco más hacia adentro y no hacia afuera del mundo. Si bien, obviamente se va a sentir el problema mundial de la economía y en unos más que en otros, pero más allá de esto, tenemos que aprender a vivir no con todo lo que pensamos que tenemos que alcanzar, obtener, comprar, sino comenzar a vivir con lo mínimo indispensable para entender que la vida pasa por otro lado y que esta vida que pasa por otro lado nos está invitando también a que hagamos una introspección interna y que nos veamos y que nos preguntemos qué es lo que sucede en nosotros cuando nos peleamos nos peleamos por tomar un colectivo o nos peleamos por sentarnos en el tren o en el colectivo, nos peleamos en una cola esperando lo que tengamos que esperar. Todas estas actitudes negativas fomentan que las conciencias más primitivas que son lamentablemente las que gobiernan el mundo que se alimenten de esa energía que generamos, entonces tenemos que aprender a sacarnos de encima toda esa memoria, toda esa memoria, toda esa memoria del temor, esa memoria del miedo, de que algo nos va a faltar. No nos va a faltar nunca nada y lo que creemos que no tenemos no es que no lo tenemos. Es mejor darse cuenta que a veces hay cosas que no debemos tener. Entonces hay una gran diferencia en esta visión, en esta observación. Por lo tanto los invito ya sin más palabras a hacer una pequeña meditación muy corta para poner nuestra conciencia y nuestra energía para quemar el coronavirus. Y de esta misma manera quemar cualquier tipo de virus que atenta contra la vida. Entonces nos relajamos. Vamos a mirar hacia adentro en un punto de luz blanca. Nos conectamos con ese punto de luz blanca. Vamos a sentir la abundancia de esa luz blanca. Vamos a sentir la pureza de esa energía de luz blanca. Vamos a sentir cómo nos alimenta la mente y las emociones, esa luz blanca. Y no darle poder a las cosas negativas de la vida externa. No darle poder a nada negativo. Entonces nos vamos relajando con esta luz sin necesidad de hacer ningún trabajo de respiración. No hace falta simplemente una inspiración profunda por la nariz. Una exhalación por la nariz. Lo hacemos tres veces. Y ahora visualizamos ese punto de luz blanca que va creciendo, va creciendo y ocupando toda nuestra cabeza y nuestra cara. Va creciendo y va formando una gran esfera de luz blanca que envuelve toda nuestra cara, nuestra cabeza y va creciendo hasta cubrir los pulmones. Y así va creciendo hasta cubrir todo nuestro cuerpo. Ahora nuestro cuerpo está dentro de una gran esfera de luz blanca alimentando a todo lo positivo. Y esta esfera de luz blanca comienza a quemar cualquier tipo de virus. Incluso el coronavirus, incluso el coronavirus, esté o no esté en nosotros. Lo quema en nosotros y a partir de nosotros lo quema en todo el planeta. Cuanto más seamos haciendo esta meditación, más rápidamente vamos a combatir el virus. Y hay que hacerlo con convicción. Con la convicción de que esa luz que estamos viendo es la fuerza interna que hay en nosotros. Esa fuerza interna tiene más poder que cualquier palabra. Entonces, empleamos la palabra en forma positiva para manifestar esa esfera de luz blanca y combatir, quemar, todo tipo de virus. Y el coronavirus no se puede resistir al fuego interno de esta luz, porque perece instantáneamente. Esta luz blanca es como una lavandina que mata todo virus. Y entonces, mantenemos la posición de esa esfera de luz blanca dejándola actuar poderosamente en todo nuestro cuerpo. Esta esfera de luz blanca también quema nuestros miedos. Esta esfera de luz blanca quema los miedos del mundo. Esta esfera de luz blanca potencia todo lo positivo. La paz potencia Potencia el amor. Potencia la paz. Potencia la seguridad. Así vamos quemando toda situación negativa. Los virus son una situación negativa ante la vida. Entonces, quemamos también con esta esfera de luz blanca la cepa de donde nació ese virus. Quemamos las mentes y las manos que en los laboratorios crearon ese virus. Quemamos toda reproducción de este virus en cualquier lugar del mundo y en cualquier persona. Esta fuerza, si la mantenemos cotidianamente haciendo esta pequeña meditación vamos a lograr contrarrestar toda negatividad y vamos a multiplicar todo el bien para cada uno de nosotros. No importa las ideologías políticas, no importa las ideologías religiosas y no importan las ideologías científicas y políticas. Así como el virus es democrático y no elige a los pobres, sino a cualquiera, esta esfera de luz blanca también es mucho más democrática y consume el mal y la negatividad en todas y en todos. De manera que todos los días haciendo esta práctica a la mañana y otra vez antes de dormir nos va a ayudar a potenciar el planeta en positivo y también a quemar todas esas mentes negativas perversas que hacen este tipo de experimentos en laboratorios donde lo usan como un arma letal para reducir la humanidad. Con esta esfera de luz blanca no hay ningún poder que se resista. Esta esfera de luz blanca tiene poder por encima de cualquier poder en el mundo. Por lo tanto, si cada uno en convicción y poniendo toda la buena voluntad y toda la fe en este trabajo vamos a lograr transformar el mundo de todas las miserias creadas por quienes quieren dominar el mundo y tener el mundo esclavizado a sus pies. Con esta esfera de luz blanca vamos a destruir todo tipo de egoísmo. Al terminar, como estamos haciendo ahora, vamos a inspirar tres veces por la nariz exhalando por la nariz la última exhalación por la boca agradecemos infinitamente al universo y a la luz blanca agradecemos a todos los que toman en serio este trabajo y lo ponen en práctica. Muchas gracias, bendiciones a cada una y a cada uno.